Carlos Mazón continúa con su firme propósito de eliminar la tasa turística. Así lo ha confirmado tras la reunión con Josbeck, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Mazón afirma que hay que apostar por las políticas que incentiven la llegada de turistas, ya que la comunidad es un lugar de acogida universal, cosmopolita y de convivencia. La Comunidad Valenciana es una comunidad de acogida, es una comunidad universal, es una comunidad cosmopolita, es una comunidad de convivencia, es una comunidad plural y lo demuestra no penalizando la universalidad de nuestro turismo y de nuestra convivencia. El presidente de los populares valencianos ha querido denunciar el adormecimiento de una de las principales bases de crecimiento y competitividad de la región a causa de las políticas fiscales que están desincentivando la inversión. No podemos castigar con mayor carga fiscal, nada menos que incluso con el turismo, a nuestros propios ciudadanos, a la comunidad valenciana, y no podemos salir a los mercados internacionales diciendo que no nos gustan los turistas, que nos molestan, que hacen mucho ruido, que contaminan demasiado y que por tanto tienen que pagar por ello. Por todo ello se ha comprometido a acabar con este impuesto que penaliza quienes desean visitar la comunidad y ha hecho referencia a la función de una buena formación con incentivos para tener a los mejores profesionales, así como la apuesta público-privada. Pues que es algo negativo para la ciudad y que va a echar atrás a muchos alojamientos, va a evitar muchos alojamientos, que no es algo negativo. Que no se acabe la crisis y todo el ambiente económico que hay, no debían de ponerla. Quizá más adelante, cuando esto vaya para arriba, sí, se podría poner. Pues justo trabajo en el turismo, así que no me parece bien la verdad, pero porque ya bastante ha costado volver a todo eso a la normalidad y ahora vamos a tener que encima los turistas venir con una tasa, siempre que llegan al hotel me preguntan, aquí también tienen tasa turística, le decimos que no y se alegran de que no la haya, entonces ahora si encima que ha costado volver a que los turistas quieran volver a viajar, volver a tal, vamos a ponerle una tasa, pero bueno. Me parece que es lo que hay que hacer. Estoy de acuerdo. Pues hombre, me parece bien, lo que pasa que no sé, ya veremos a ver qué pasa. Espero que sí, que cambie un poco esto, porque nada más que es daño y daño y daño a todo el mundo en general. Muy bien, me parece bien, si están puestas que se la quiten, de momento. Y ya veremos más adelante, ya digo, cuando vaya todo mejor, hasta que se acabe la guerra, estemos mejor económicamente, que pongan el impuesto que repercuta en la ciudad. En su defensa por el turismo, Mazón ha sugerido también realizar una política mucho más agresiva, consiguiendo así que la comunidad valenciana sea un lugar de referencia internacional y con conexión directa con otros países como Estados Unidos.